¡Volvemos en Hoy es Noticia! Les contamos que Chile pedirá la extradición de Larry Changa, uno de los fundadores del tren de Aragua, quien fue detenido en Colombia y que operó aquí en Chile hasta el año 2022. Valentina Nieto está aquí para contarnos más detalles de lo que ha sido su detención, las probabilidades de extradición y las condiciones en las que fue encontrado Larry Changa en Colombia. Bienvenida, Vale. Hola Mati, muy buenas tardes. Así es, partamos explicando un poco el proceso de la extradición, porque claro, ahí lo vemos en nuestro generador de caracteres, Chile va a pedir esta extradición, ya el trámite estaría avanzado, así al menos lo ha dicho la Fiscalía, se habría adelantado el proceso judicial que se tiene que llevar a cabo para efectuar una extradición, se adelantó ya la solicitud en los juzgados de garantía, luego se elevó a la Corte de Apelaciones y eso ya está listo. ¿Qué toca ahora? Bueno, que las autoridades del gobierno, particularmente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se haga llegar la carpeta de extradición con los antecedentes a las autoridades colombianas. Según lo que nos ha confirmado Cancillería, eso se está preparando, la idea es enviarlo durante los próximos días para poder efectuar entonces este trámite, un trámite que es extenso, cuando uno habla de una extradición no tarda semanas, tampoco meses, incluso podría llegar a alcanzar un periodo de un año el proceso total para que esta persona llegue a nuestro país y pueda enfrentar un proceso judicial. Más aún considerando, Mati, que no es requerido solamente por Chile, sino que también tiene un requerimiento por Venezuela, y ahí va a tener que evaluar Colombia cuáles son los delitos más graves para poder entonces ponerle prioridad al país que tenga una mayor cantidad de ilícitos y también entendiendo la gravedad de ellos para que enfrente en primera instancia Larry Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, un proceso judicial ya sea en Venezuela primero o en Chile. La intención del gobierno es que sea acá en nuestro país, entendiendo la importancia que tiene este sujeto para la investigación vinculada al tren de Aragua. Recordemos que él es indicado como uno de los cabecillas de esta banda criminal aquí en nuestro país, operaba de manera muy conjunta con otro de los cabecillas que también se había asentado en Chile, hablamos del conocido niño guerrero, de hecho se hablaba de que él era prácticamente la mano derecha con la que operaban acá en nuestro país. Ahora aquí a nuestro país llegó y llegó de manera regular, de hecho le dieron una cédula de identidad, después él trajo a su esposa, tenía aquí dos negocios al menos, así fachadas legales, uno era una casa de cambio y el otro era un negocio de comida, por lo tanto él, o sea una de las personas tal vez más peligrosas, llega de manera legal a Chile o le dan efectivamente, llega cerca del 2018, ¿no? 2018, diciembre de 2018 ingresa a nuestro país a través de un paso regular y por qué se logra asentar en Chile de manera tan fácil, si lo queremos decir de alguna forma, porque él en los antecedentes no tenía ningún tipo de delito, ni cometido aquí en nuestro país, ni tampoco figuraba nada hacia atrás en otros países, no tenía una orden de detención hasta ese minuto. Que había sido condenado por homicidio en Venezuela. Así es, por lo tanto ahí había también un punto importante que va a tener que ser evaluado, qué pasó en ese caso de por qué no se encendió esa alerta de que él tenía ese antecedente previo y parte también de lo que va a tener que ser evaluado es las solicitudes que se hicieron posteriormente, porque recordemos que cuando se informa de la detención de este sujeto ahí en Colombia, es el propio presidente de ese país, Gustavo Petro, que a través de su cuenta de redes sociales, su cuenta de X, habla de que es solicitado por más de 194 países. Por lo tanto, él al parecer tenía un prontuario policial bastante extenso. Lo que explican desde la Fiscalía y también desde la PDI es que él al momento de ingresar a Chile no tenía ningún tipo de antecedente, tampoco ningún tipo de requerimiento internacional y que por eso no se habría encendido la alarma. Escuchemos lo que dijo durante esta jornada el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también lo que señaló la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional en relación al proceso que se inicia de la extradición de este sujeto, Larry Álvarez Núñez, conocido popularmente como Larry Chávez. La lucha contra organizaciones criminales en Chile es una de las prioridades del gobierno y desde esa perspectiva estamos hablando de un sujeto de interés que está catalogado dentro de una organización criminal que es el Chendaragua y además está vinculado a delitos cometidos en territorio nacional, particularmente delitos graves como secuestro. Había una alerta internacional para ubicarlo y detenerlo. Esto ha ocurrido en Colombia y por supuesto el interés de Chile y por supuesto de la justicia chilena es que lo antes posible se produzca la extradición a territorio nacional para ser juzgado en Chile y sancionado en Chile por los delitos de los cuales se le acusan. Este sujeto está imputado por delitos de secuestro y delitos de la Ley de Control de Armas. Es una investigación bastante grande de la Fiscalía Regional de Tarapacá y una vez que ellos tuvieron antecedentes de que podría estar ubicable en Colombia se contactan con nuestra unidad y iniciamos las gestiones de búsqueda y se inicia la solicitud del proceso de extradición ante los tribunales nacionales. Ya pasó la fase del Tribunal de la Corte de Apelaciones que ya autorizó que solicitáramos la extradición y en este momento está la Cancillería preparando el expediente de extradición para que sea remitido a las autoridades colombianas. El día de ayer ya se solicitó la detención previa al imputado que significa que lo mantengan detenido mientras llega este pedido de extradición que es mucho más extenso y requiere de muchas más formalidades. Por la experiencia yo podría decir que no menos de un año se va a demorar en que se finiquite este proceso. Claro, a lo menos un año podría tardar este proceso entendiendo que es largo, hay varios trámites que se tienen que realizar ahora depende de las autoridades colombianas una vez que se envíe desde la Cancillería este informe que todavía no se envía lo decíamos, están preparando esta carpeta para hacer envío durante los próximos días. Aparte también de lo que se señalaba durante estas jornadas que fue crucial la colaboración y sobre todo la información que envía a nuestro país, entendiendo que este sujeto ingresó a Colombia de manera informal o utilizando en realidad una identidad falsa. Él decía en Colombia ser colombiano cuando en realidad es venezolano, utilizaba otra identificación, otra identidad, cuando lo que hace Chile es enviar finalmente sus huellas dactilares, se comunica con las distintas fiscalías y los departamentos de policía de distintos países, entre ellos Colombia, les envía la información de este sujeto que era de interés y que ya se había logrado determinar que ya estaba fuera de nuestro país. Lo que se hace entonces es que cada una de las policías de cada uno de esos países evalúa si es que hay alguna persona que corresponda a esas huellas dactilares y se logra el match durante este año, a principios de este año. Es fundamental entonces la colaboración entre las policías y la ayuda que da Chile. Sí, porque lo que hacen, decíamos, es enviar estas huellas dactilares y a pesar de que él intentó ocultarse con esta identidad falsa, se logra hacer entonces este cotejo, este match de las huellas dactilares y se da cuenta de que él es finalmente Larry Álvarez Núñez y por eso entonces se inicia este proceso de extradición. Escuchemos lo que dijo durante esta jornada también, conversamos con ella, la fiscal regional de Tarapacá, en relación a quién es la rechanga y por qué es tan importante el poder traerlo hacia nuestro país y que enfrente un proceso judicial. Escuchemos. Es quien organizaba todo el monjo esperante de los distintos delitos cometidos no solamente en esta región, sino también en otras partes del país, como imágenes, whatsapp, videos, receptaciones telefónicas, si logramos determinar que él es el líder y ejerce un control y él logra dar los medios para la comisión del delito y también él obtiene ganancias por la comisión de estos ilícitos. Y cuando él ve que efectivamente en esta región de Tarapacá se están realizando y estamos avanzando con las investigaciones, él huye del país por un paso irregular y lo que hace el Ministerio Público es pedir la orden de detención. Bueno, Mati, ya escuchamos entonces lo que decía la fiscal de Tarapacá. Vemos imágenes de lo que fue la detención de la rechanga ahí en Colombia, en el sector de Armenia. Él se había ubicado en primera instancia en Cúcuta, una ciudad que es fronteriza con Venezuela, pero luego se logra dar con su ubicación en Armenia. Estaba junto a su familia en ese lugar. Bueno, vivía en una mansión, decían, que vivía como un millonario. Y además utilizaba testaferros, decían. Él conseguía de alguna manera también bienes o dinero a través de esos mecanismos. Está dentro de la investigación si es que, por ejemplo, las propiedades que había logrado adquirirse financiaban con los delitos que se seguían cometiendo en Chile o que cometió en Chile mientras estaba acá. Ya, y hay algo bien importante que conversábamos antes, que si efectivamente cometió también delitos en Colombia por los que la misma Colombia pudiera pedir que se le juzgara primero allá. Sí, ahí hay que ver y priorizar, ¿no? Colombia, si es que logra acreditar que él tenía algún grado de participación en algún tipo de ilícito, podría solicitar primero iniciar un proceso judicial y luego iniciar la extradición para que sea juzgado en otros países. Así que eso va a ser también bien relevante. Y otro punto importante es que él no dejó de cometer ilícitos o de organizar ilícitos estando fuera de Chile, sino que al tener este rol de líder, seguía organizando a los distintos grupos que se mantenían acá en nuestro país. Escuchemos lo que han señalado también expertos en relación a este punto, también para entender cuál es la lógica del tren de aracos. Es el sujeto de mayor rango de esta estructura criminal detenido alguna vez en algún país de Latinoamérica. Tiene importancia fundamental para nuestro país. En el año 2018 empieza a tener presencia en Chile, crea algunas empresas, tiene un poco de importancia y probablemente tiene mucho que decir respecto a la llegada de la estructura criminal conocida como el tren de aracos en nuestro país. La atención de un sujeto de este nivel de importancia dentro de la estructura es no solamente una buena noticia para Chile, es una buena noticia para la comprensión del fenómeno criminal emergente que es este complejo denominado tren de aracos. Ahora, hay cosas que son importantes considerar. Él es detenido en una zona del eje cafetero de Colombia, en Quindío, una especie de refugio después de su actividad criminal o quizás para las inversiones de la estructura. Bueno, ahora el debate también es cómo poder alertar de manera más óptima a Mati cuando hay casos como estos en donde al parecer no hay antecedentes previos, no hay una alerta que diga que esta persona es peligrosa y vemos que ingresan a nuestro país de manera regular personas que están vinculadas a bandas tan importantes como el tren de Aragua. Hoy hay un debate importante en materia de seguridad y así también lo han planteado parlamentarios. Escuchemos parte de lo que han dicho desde el Senado, desde la Comisión de Seguridad del Senado. Escuchemos lo que dijo su presidente. La primera pregunta que uno se hace, y este señor estuvo cuatro años dando vueltas, instaló el negocio, puso un café, le agregó las piernas y en fin. O sea, a ver, un par de cuadras de la moneda, casi enfrente de carabinero. ¿Y dónde estaba inteligencia? Y ese es el problema que tenemos en Chile. No tenemos un sistema de inteligencia con agentes de campo como tienen todos los países que están combatiendo el crimen organizado. Estamos llegando tarde. Llegué un mensaje para el gobierno en general, más allá de este caso puntual de un delincuente que es uno de los patrones y de los jefes del tren de Aragua. Estamos hablando de que esto es mucho más amplio que un delincuente. Aquí necesitamos instalar un sistema de inteligencia tal que impida que este tipo de cosas, que un delincuente de alta connotación se pasee como Pedro por su casa por Chile. Claro, es que estuvo cuatro años en nuestro país. Desde 2018 hasta 2022 se va de Chile cuando alerta que la policía le seguía los pasos y por eso decide abandonar nuestro país por la frontera norte con rumbo hacia Colombia en donde fue encontrado entonces durante esta semana y fue detenido afortunadamente. Ya se habrían iniciado estos trámites para poder ya iniciar la extradición. Así que eso es una buena noticia y habla también de la importancia de la coordinación entre países porque el fenómeno del crimen organizado, lo han dicho también los expertos, no se puede combatir de manera única en cada país. Así que atentos a lo que va a ser el proceso de extradición de este sujeto. Bien, Valentina Nieto, muchísimas gracias por este completo informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoyes Noticias y ya regresamos con más a las 6 de la tarde también junto a la señal de CNN Chile Radio.